Música Julián Muñoz perdía la vida el pasado lunes a los 76 años de edad tras una larga y dura lucha contra el cáncer. La familia ha demostrado una gran unión ante la adversidad, ya que se han apoyado en estos complicados momentos. Este miércoles ve la luz la entrevista póstuma que el exalcalde de Marbella quiso que se emitiese tras su muerte. En el plató de Telecinco se encuentra a su nieto, Fran Redondo, que ha confesado cómo fueron los últimos días de su abuelo y cuáles fueron sus prioridades. El programa cuenta con el testimonio en exclusiva del ex político, ya que dejó muy claro que había una parte de su entrevista a De Viernes que quería que fuese emitida una vez que él ya no estaba presente. Además de hacer una larga recorrido sobre algunos detalles de su vida política, también hablará de su noviazgo con Isabel Pantoja y lo que supuso la separación de su mujer Maite Zaldívar, pero también de sus dos hijas. Vamos, a Isabel Pantoja la está poniendo ahora mismo a caer de un burro. El nieto de Julián Muñoz se sincera sobre sus sentimientos tras la muerte de su abuelo. Nada más aparecer en el plató de televisión, las primeras preguntas eran casi obligadas. En diferentes momentos, tanto de sus visitas al hospital como del tanatorio, donde se llevó a cabo el funeral de Julián, su nieto siempre estaba presente. Ya había demostrado con creces que su relación era muy buena, puesto que en todas sus intervenciones televisivas así se ha encargado de comunicarlo. Los presentadores del programa han querido saber cómo se encontraba, ya que únicamente han pasado dos días desde su fallecimiento. No son los mejores momentos, por así decirlo, expresaba con tristeza. Además, le consultaban sobre el contenido de esas 600 páginas que había escrito Muñoz durante su estancia en la cárcel. Ya te puedo decir que a mi abuelo le encantaba escribir, siempre lo dejaba todo escrito, explicaba. Tuvimos la suerte de despedirnos de él. Al final, uno nunca se queda tranquilo del todo. Imaginó que contará la verdad, decía sobre dicho contenido. No obstante, pese a tener la conciencia tranquila, siempre queda algo como ha contado. Mi abuelo no quiso mal a nadie, pero sí es verdad que a mi abuelo no lo quisieron bien en su momento. Al igual que él tampoco quiso bien en su momento, añadía sobre la etapa más convulsa del político. Fran Redondo revela cómo fueron los últimos momentos de Julián Muñoz. En ese momento ha querido indicar que Maite Zaldívar se encuentra destrozada. Estamos todos alrededor de él. Se fue apagando poquito a poco y se fue en paz. Añadió sobre esos momentos de unión antes de la muerte de su abuelo. Mi abuela es el pilar de nuestra familia y gracias a ella somos la familia que somos. Confesaba sobre la faceta de Maite en la que siempre se ha configurado como ese papel fundamental. Por otro lado, los presentadores le preguntaban a Redondo por aquella última conversación con su abuelo. En estos momentos te vienen tantas cosas a la cabeza que no puedo pensar en claridad, pero se me vienen muchos recuerdos. Apuntaba, pedía perdón y lo que quería era estar con nosotros hasta el último momento, sobre todo estar unidos. Revelaba sobre esos momentos en los que Julián pudo marcharse en paz y por vez a su familia unida. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.